El texto que precede al Evangelio de hoy, pues fue el que escuchamos el sábado pasado. Y lo recuerdo para entender hoy el texto que nos propone la liturgia. El sábado pasado Jesús anunciaba por segunda vez su muerte. Decía el texto que Jesús le dice a los discípulos, meteos bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Le resultaba oscuro, le resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. En otras palabras, los discípulos están más perdidos. Están perdidos. Los discípulos no han entendido cuál es la dinámica del Rey. Jesús, hablándoles a ellos de cuál es el sentido de la vida, el caminar en la vida, en otras palabras, Jesús les está hablando de cuál es el camino de él. Y que Jesús ha tomado ese camino. Y por tanto, ese es el camino que deberían tomar también los discípulos. Pero, ¿qué sucede? Ah, bueno, y ese camino, en una u otra manera, es la dinámica del reino. Esa es. Ese es lo que Dios quiere. Ese es el querer de Dios. Es decir, la decisión que Jesús tomó de entregar la vida, de entregar la existencia. Los discípulos no están entendiendo ese camino. En otras palabras, no han entrado en esa dinámica. En lo que Jesús quiere. En lo que Jesús les está proponiendo. Y a raíz de eso, entonces surgen dos, digámoslo de esa manera, dos faltas de comprensión. Una, hacia adentro de la comunidad. Y dos, hacia afuera de la comunidad. Que es el texto de hoy. Como no se ha entendido el querer de Jesús, entonces los discípulos patinan en lo que Dios quiere. Primera cosa es lo que nos dice el texto de hoy. Dice Jesús que los discípulos, el texto, que los discípulos comenzaron a discutir quién era el más importante. Entonces, la situación de dentro de la comunidad. Si no se entiende bien lo que Jesús quiere, pues comienzan ellos a trastocarse dentro de la comunidad y lo que Dios quiere para la comunidad. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzan a pensar en quién es el más importante. ¿Cuál es aquí el problema? El problema del poder, los recuerdo. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso en su lado y les dijo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me enviaba. El más pequeño de vosotros es el más importante. Estamos en el primer gran aspecto. Este primer gran aspecto tiene varios elementos. Primer elemento es el primer gran aspecto. La atención de la comunidad en donde debería estar puesta. La atención en la comunidad que es lo que está planteando el texto. La atención de la comunidad no debería estar puesta en quién es el más importante de la búsqueda del poder. No. No está en el que tenga más capacidades. No. La atención de la comunidad debería estar puesta en dónde? En los más frágiles. En los débiles. Ahí está puesta la atención. Pero no sólo eso. El Evangelio también le está planteando a usted que el problema no es hacerse el más importante. El problema es que ante Dios nos colocamos débiles. No es sólo la comunidad que se volca sobre los más necesitados, sino que ella misma se reconoce necesitada del Señor. Y uno a veces hace como un poquito lo contrario. Hace un poquito lo contrario. Si la comunidad pone su mirada en los más importantes, no en el sentido de debilidad, ni de acogida, ni de servicio, ¿qué sucede? Pues se van a dividir. Porque entonces desataría, ¿qué? Una lucha de poderes. ¿Quién domina a quién? ¿Quién va a manipular a quién? ¿Quién pasaría por encima de quién? Ese es el problema. ¿En dónde se pone la mirada? ¿Hacia dónde se debería volcar la comunidad? Si la comunidad se ha volcado, si la comunidad pone su atención, allí será una lucha de poderes. Pero si la comunidad pone su mirada en aquel que necesita, la actitud sería la del servicio. A veces nosotros tenemos que un poquito la mentalidad de ser sectarios. Y que la actitud del sectario, de la secta, creerse que nosotros somos los poseedores de la verdad, somos los poseedores del Señor, y de aquí no se nos sale. Los demás están equivocados. Los demás están en el error. Y Jesús le dice, no, no. Yo les decía ayer, como Dios desborda el amor, su amor se desborda, de instituciones, de planteamientos, Dios se desborda. Ustedes y yo no nos debemos creer que somos los poseedores de Dios. No, Dios desborda todo. Entonces, como Dios también está en tantas cosas, entonces no es para allá, para tantas cosas. No, no, no. Una cosa es saber que Dios obra, independientemente de mi parecer, pero al mismo tiempo, yo voy a tener una identidad de lo que yo soy. Porque yo tenga claro lo que soy, eso no implica que yo me cierre a otras posibilidades. La verdad, como escribía en estos días, la verdad no es lo que yo creo o la verdad no es lo que yo deseo creer. No. Lo que yo creo, también tengo que poner lo que, en confronto. Yo también tengo que, la palabra precisa es falsearla, es decir, confrontarlo con aquello que incluso yo no creo y si queda en pie, esa es la verdad. Esa es la verdad. Lo que quiero decir es que uno no se debe arrunchar en sus criterios. Debemos tener mentalidad abierta, no cerrada, Porque cuando yo cierro mi mentalidad y creo que esta es la verdad, ya de entrada, eso es frágil. Ya de entrada, eso es frágil. No puedo tener la mentalidad sectaria, vuelvo y repito, de decir que yo soy el poseedor de la verdad y los demás están equivocados. No. Vamos construyendo la verdad. Vamos edificando la verdad. Entonces Jesús dice, mire, ustedes tengan claro cuál es su identidad, pero no se crean también los poseedores de la verdad. Tengan claro y sepan que también Dios obra y actúa en los que ustedes menos creen que están adorando y actuando. Yo sé, es verdad, en amor y en misericordia. Pues que primero, como les decía, el Señor nos ayude a entrar en la dinámica del reino. Esto no es una lucha de poderes. Esto es un servicio. Es una entrega generosa de la existencia. Por eso, no solo es volcarnos sobre aquellos que necesitan, es decir, tener la actitud del servicio, sino colocarnos ante el Señor como necesitados. Por eso el texto no recordaba, decía Jesús, el más pequeño de vosotros es el más importante. Es decir, yo me reconozco ante Dios pequeño. Y desde ahí, desde mi pequeñez, sirvo y entrego la existencia. pues que primero les decía, el Señor nos ayude a nosotros a entrar en esa dinámica del reino. Porque si vamos a seguir esta lucha de poderes, pues esto va a ser la debacle. Esto va a ser la cabose. Nos vamos a destruir, nos vamos a seguir destruyendo, nos vamos a seguir acabando. Y ese es el problema. Porque todos lucharán, ¿por qué? Por el poder. Y nos agarraremos. Y entonces terminaremos obrando como el mundo obra. ¿Y cómo es el que el mundo obra? Pues basta mirarlo nomás a cuatro cuasas, como suelo decir. Es decir, basta mirar la realidad. No. Nosotros cristianos con otra dinámica. Con otra dinámica. No es entrar en la dinámica del mundo. Es entrar en la dinámica del Evangelio. Y es difícil, como ustedes me han escuchado decir. Porque a veces pueden más los intereses del ser humano que el mismo Evangelio. Y segundo, entrando en esa dinámica, tener la capacidad de servir, de entregar, de ofrecer, de reconocer no siempre necesitados ante Dios. Y saber que Dios desborda, su amor desborda todos nuestros criterios, nuestros paradigmas, nuestras comprensiones, Dios lo desborda a todos. Humildes, sencillos, servidores, teniendo claro lo que somos con un corazón siempre abierto. Eso le pide hoy el Señor a cada uno de nosotros. Humildes, sencillos, servidores del Evangelio. Servidores. Y al mismo tiempo con un corazón abierto. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén.